Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a la tercera edición de Reporteros Pro presentado por las noticias. Y tenemos ya con nosotros a los jurados que serán los encargados de calificar cada uno de los puntos importantes para decidir quién será el reportaje y el equipo ganador. Un trabajo difícil para esta noche, pero seguramente estarán muy contentos de acompañarnos un año más a esta tercera edición. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches a todos ustedes. Está con nosotros Oscar Armenta, él es director de la casa productora Miraco y nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Oscar, bienvenido, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Jimena, muchas gracias a TVP y a todo el equipo que es extraordinario que conforma esta empresa. Nos acompaña también esta noche Eneida Palazuelos, ella es directora de Noticias TVP Culiacán, bienvenido. Gracias Jimena, así es y pues nuevamente gracias principalmente a esos universitarios, a esos jóvenes que hacen posible que por tercer año consecutivo realicemos Reporteros Pro. Así es. Y vamos por más. Vamos por más, exactamente, todos los chavos que están participando, gracias y sobre todo pues de diferentes lugares del Estado y también de Sonora. Bienvenidos. Está con nosotros Silver Mesa, que él es periodista de investigación. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias Jimena, gracias a ti, a todo el equipo de TVP y pues a chavos como estos que traen toda la pila cargada para hacer un buen periodismo que Sinaloa necesita mucho. Es importante por supuesto saber cuáles son los puntos que van a calificar para poder elegir al reportaje ganador. Oscar, platícanos un poco qué es lo que vas a tomar en cuenta para decidir quién será el mejor esta noche. Bueno, principalmente lo que voy a tomar en cuenta es la dirección de fotografía, la edición, el ritmo, la conexión emocional y racional que transmita el reportaje y pues cobra sentido entender en este tema de un reportaje el timing, el tiempo que se desarrolló. Así es. Eneida, ¿estás de acuerdo con esos puntos o habrá algún otro que vas a tomar en cuenta? Pues dentro de lo que le corresponde a él es perfecto. En el caso mío pues nos enfocaremos más a lo que es la narración del reportaje que ellos han decidido desarrollar y obvio también una secuencia de imágenes, la música, todo coordinado. Por supuesto. Silver, como periodista de investigación, ¿qué es lo más importante para que estos reportajes puedan llegar al primer lugar? Me voy a calificar mucho la calidad del reporteo de estos muchachos y que construyan bien una historia, que sepan contar bien la información que están proponiendo. Por supuesto. Con todos estos elementos seguramente pues tendremos el mejor reportaje esta noche de Reporteros Pro presentado por las noticias. Y justamente tenemos ya al primer equipo listo, nerviosos pero emocionados ya que por segundo año consecutivo visitan este foro para tener la oportunidad de ganarse un premio importante. Un premio de 20 mil pesos pero sobre todo el reconocimiento de los expertos y de todos ustedes que nos siguen también a través de las redes sociales. Ellos son de Culiacán, del TEC de Monterrey, son el equipo Cácaro y ya están con nosotros estos chicos jóvenes y guapos que vienen preparados para darle con todo a este reportaje. Bienvenidos César, José, Bruno y Eduardo. Buenas noches. Platícanos un poquito de su reportaje, de qué trata para que la gente tenga una idea y entonces puedan realmente los jurados calificar este trabajo. Bueno, gracias. Ya es la segunda vez que participamos entonces ya sabemos más o menos cómo está la dinámica. Nuestro reportaje trata principalmente del entorno socioeconómico que vive la industria pesquera dentro del pueblo de Dautillos, que es un pueblo pesquero que se encuentra en Abolato. Hablamos sobre cómo le hace el pueblo para subsistir, qué problemas se enfrenta tanto económicamente como socialmente dentro del pueblo. Y eso es más que nada lo que abordamos en nuestro reportaje y tratamos de hacerlo de una manera muy fresca, con un estilo propio que creo que ya somos como que reconocidos localmente por ello. Seguramente será así. Pues bienvenidos chicos, mucha suerte y entonces estamos listos para ver este reportaje titulado Para Salir a Pescar. En Sinaloa, las comunidades costeras representan los sectores más pobres del estado. Dichas comunidades subsisten principalmente de la pesca. La industria pesquera en Sinaloa se puede clasificar en tres niveles, pesca de vanguardia, pesca de alta mar y pesca ribereña, siendo esta última la que cuenta con los habitantes más afectados socioeconómicamente. La pesca ribereña se realiza en cuerpos de agua interiores, bahías, sistemas lagunares o estuarios. Nos dirigimos a la comunidad de Dautillos, la cual se ubica entre el mar y bahía de Santa María de la Reforma, en el municipio de Nabolato. Cuenta con una población de 2.019 personas. Es un pueblo típico de pescadores en donde la vida familiar transcurre en relación íntima con las actividades asociadas a la pesca. En el pueblo de Dautillos existen dos cooperativas. Las dos organizaciones son actores clave en el crecimiento y desarrollo de Dautillos, contribuyendo con recursos económicos y gestión para lograr obras que mejoren la infraestructura comunitaria, además de ayudar en la consolidación del tejido social de la comunidad. Entrevistamos a Noé Aranzubia, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Dautillos. Representamos aquí Dautillos, un campo pesquero 100% nato. Aquí mi participación como presidente de la Federación es gestionar apoyos ante el gobierno. Pues nosotros, la temporada de camarón se pesca en seis meses. Y lo que hacen aquí para sobrevivirlo en las vedas, pues la mayoría de las amas de casa de nosotros, las esposas de nosotros, pues van y trabajan ahí, en la altarta, y ahí salimos adelante los campos pesqueros. También hablamos con Claudio Esparza, pescador socio de la cooperativa ribereña. Tengo una antigüedad de socio aproximada de unos 17 años de ser socio activo en esta cooperativa. Aquí las cooperativas exportan el camarón a Estados Unidos. El camarón se recibe, se le da su proceso, se elabora, se manda a una planta. Pues es como todo, hay algunos que tenemos suerte y agarramos un poquito, y hay algunos que nos va muy mal. En el sector económico yo creo que nos falta más conocimiento, más conocimiento para poder los productos nosotros manejarlos y darles más valor, un valor agregado. La revitalización del sector pesquero es un proceso necesario y urgente. La pesca mantiene la estabilidad económica y cohesión comunitaria. Tiene el potencial de crear un número mayor de empleos. Una inversión mucho mayor generaría la creación de microempresas sociales que otorguen un valor agregado en la producción. El futuro de la pesca y de los pescadores dependerá de las decisiones que se tomen hoy para fortalecer este sector fundamental de Sinaloa. Bien, pues ahora escuchemos las opiniones de nuestros jurados. Oscar. Antes que nada felicitarles porque han mejorado notablemente en este reportaje. Lo primero que tengo que comentarles es que sí cuidaron el audio, me pareció muy bien. Sin embargo, hay partes donde no está ilustrado con música. En la parte del reportaje que habla de la ubicación, mencionan pesca de alta mar, de bahías, cisteros. No hay ilustración del tema. Considero yo que debió haber salido más producto, más ilustración. No veo razón por qué debe de salir el fotógrafo, el camarógrafo ahí. Porque el tema se circunscribe en la pesca. Hay unos detallitos que considero que podemos mejorar. Les faltó un poco de historia, enfocarse más a ese campo pesquero. Se enfocaron a lo que es las personas que estaban ahí. Pero si están diciendo que es difícil la situación económica que ellos atraviesan, bueno, a lo mejor visitar alguna casa, cómo viven, cómo se desenvuelven. Pero en lo que corresponde por esta ocasión, creo que lo han superado, pero con mucho. Silver, tu opinión, por favor. A ver, primero lo bueno. Me gustaron los supers, o sea, los nombres de las personas entrevistadas. Creo que están muy bien, muy modernos. Las tomas, el audio, la producción, está muy bien hecha. Tiene bastante calidad. Me gustaron todas las tomas de ambientación. Coincido con Oscar. Oscar, cuando observas que no es necesario que ellos aparezcan en la imagen. La historia no son ustedes, muchachos. La historia son, es dautillos en este caso, son los pescadores. Y ahí hay que ser muy modestos. El reportero es muy modesto. El reportero no sale a cuadro. Eso se lo dejamos a los youtubers que quieren tener su canal y quieren ser famosos. Nosotros no queremos ser famosos. Nosotros queremos dar a conocer la problemática, exhibirla. Y coincido con Eneida, ustedes hablan de la pobreza de los campos pesqueros, pero no vimos pobreza. Recuerden que en la tele lo que no se ve, no se puede contar. Muchas gracias, Silver. ¿Algo que quieran agregar, chicos? Sí. Bueno, de nuestra parte, la justificación de que saliéramos nosotros es que se tienen dos líneas narrativas en el video. Ya es algo más complicado o complejo de nuestra parte. Pero incluirnos en el video es incluir ese mero estilo aventurero que tiene un reportero de nuestra edad, en este caso. Hay dos líneas. Están las líneas de nosotros en un trayecto hacia la búsqueda de la noticia, en la búsqueda de un pescador que nos pueda brindar la información. Y está la otra línea narrativa, que ya es el reportaje meramente de cómo vive la gente, de cómo es el sector de las dos cooperativas, más que nada. Que no hayamos tomado tomas de las casas o tomas de la gente. La verdad es que la gente es muy cerrada en ese sentido. Fuimos y lo intentamos. El sector no se presta, la verdad, para eso. Y no se nos antojó, la verdad, meternos tanto en... No, yo trabajando aquí de reportero fui a la reforma, a hacer un trabajo sobre los problemas que había en la pesca. Y estuve cinco horas con una familia, platicando con ella. Tenía un barrote en medio de la casa porque se les estaba cayendo a la casa. O sea, no, no. La habilidad del reportero es hacer empatía con el entrevistado. Ojo con eso. Y si alguien le cierra una puerta, ustedes tienen que tocar 20 más. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte, por supuesto. Les deseamos lo mejor en esta trayectoria de Reporteros Pro, edición número 3. Pero bueno, es momento de irnos a una pausa. Queremos invitarlos para que nos sigan a través de nuestra página en línea, www.tvpacifico.mx. Ahí podrá ver todos los reportajes de cada uno de los equipos participantes. Culiacán, Mochis, Mazatlán, Obregón. Y por supuesto, muchas noticias más que tendremos en ese portal, www.tvpacifico.mx. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para también dejar sus comentarios y además enterarse de este tipo de concursos como Reporteros Pro, que obviamente les dará un gran premio al primer lugar. 20 mil pesos. Esto al regresar. Ya volvemos. Pues la verdad nos sentimos muy bien. Sentimos que la verdad logramos lo que queríamos transmitir. Pues considero que el juez más duro para nosotros fue el señor Silver. Más que nada por... Pues criticó moderadamente nuestro trabajo en el sentido del espíritu aventurero que nosotros tenemos como reporteros y nuestra capacidad para reportar contenido que no es tan... ¿Cómo se dice? ¿Para amar? No, rojo o amarillista para la gente. Nos parecieron críticas constructivas y pues creo que todos hemos aprendido bastante de esas críticas que los jueces nos dieron. Esperábamos tener un mucho mejor resultado que la vez pasada y en realidad lo obtuvimos. Sentimos que nosotros lo hicimos muy bien y pues esperamos lo mejor. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en esta la tercera edición de Reporteros Pro, producido por Las Noticias. Y es momento de presentar al segundo equipo que están con nosotros emocionados también. Ahora las mujeres se hacen presentes también, así que bienvenidos. Ellos son nada más y nada menos que el equipo Dem de Culiacán. Ellos nos van a presentar un reportaje muy importante, pero ¿qué les parece si ustedes mejor nos hablan un poco de esto? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Nuestro reportaje se llama La Gran Ciudad y hablamos del desarrollo de esta ciudad y cómo nos hemos ido convirtiendo en una ciudad mucho más grande con muchos más habitantes y cómo gracias a esto muchos sectores se han visto marginados por el crecimiento y cómo nos hemos enfocado en otras cosas más que en desarrollarlo de manera uniforme. Perfecto, pues bienvenidos, mucha suerte. Jurados están listos. Vamos a ver entonces este reportaje titulado La Gran Ciudad. Yo le pondría tal vez un 6. La capital del estado es la que ha sufrido el cambio más rápido. Para poner las cosas en perspectiva, en el año 2010 había una población de 675 mil habitantes. Para el año 2015 este número había aumentado a más de 850 mil, un incremento de casi 185 mil habitantes en 5 años. ¿Pero a qué también se ha sabido adaptar la ciudad a un incremento tan radical? Considero que el crecimiento obviamente ha estado marcado, digamos, no respetando un plan. El crecimiento de la ciudad se ha visto afectado solamente por intereses de algunos cuantos o por círculos muy específicos. Ha crecido de una manera desordenada. Yo creo que se debe al tema de la falta de planeación. No ha habido la voluntad política de los gobernantes para llevar a cabo un desarrollo urbano sustentable. Como cualquier ciudad, yo creo que le ha sido difícil a Culiacán adaptarse a la evolución de la sociedad, a las nuevas tecnologías, nuevas maneras de pensar. Es deficiente la manera que se ha desarrollado Culiacán. Podemos ver lentamente cómo nos vamos convirtiendo en una gran ciudad. Gozamos de infraestructura que nos permite errar distancias, pero también sufrimos problemas que no teníamos hace 50 años, como embotellamientos y accidentes de coche. También ha cambiado la manera en la que vivimos. Cada vez tenemos menos espacio y las cosas están más lejos. Mientras un grupo de personas vive en su propia urbe, a escasos kilómetros se encuentran comunidades marginadas, sin los servicios necesarios para subsistir y viviendas hechas con los materiales más básicos y débiles. No se le pone nada de atención a las colonias. O sea, la gente que menos tiene es la que menos voz tiene, pues, al final. Ha habido ciertas circunstancias en que hay un buen uso de los fondos y hay otras situaciones o escenarios donde no ha sido tan favorable. Y creo que es más de lo mismo, ¿no? No hay este modelo estratégico o este plan estratégico de ciudad. Esta desigualdad tan latente nos hace cuestionar si la transformación que sufre la ciudad está beneficiando a todos equitativamente o si el cambio solo funcionará para aquellos que puedan pagarlo. La gran ciudad del equipo DEMP, pero pues ahora falta escuchar la opinión de los expertos. Adelante, Oscar. Como no, pues muchas gracias, Jimena. Antes que nada, quiero felicitarles. Es un trabajo que se ve un esfuerzo y naturalmente el resultado, pues, salta a la vista. Sin embargo, falta aquí ilustración precisa, ¿no? Hablan de embotellamiento y no aparece ninguna imagen de embotellamiento. Y en la ciudad de Culiacán hay muchas, muchas locaciones, muchos lugares donde se puede grabar un extraordinario embotellamiento. Hablan de una falta de planeación y no sale la ilustración de esa falta de planeación. El encuadre está de los entrevistados, de los testimoniantes, pues, están totalmente fuera de convergencia porque aparecen a centro, tienen más aire, no hay razón. De igual manera, insisto, en la regla de tercios. En ese sentido, la estructura general, la línea narrativa, me parece muy bien. Pero hay unas áreas importantes a mejorar. Gracias, Oscar. Eneida, adelante. Bueno, yo lo que les puedo decir es que el género periodístico, en cuanto a reportaje, lleva diferentes opiniones de los involucrados. Perfecto a la intervención de los arquitectos, pero sí falta haber entrevistado, por ejemplo, a organismos como el IMPLAN, a la ciudadanía que empieza, que piensa sobre el crecimiento de Culiacán, los embotellamientos que sufrimos en las horas pico, mañana, tarde, y cuando salimos del trabajo, por las tardes, noche. Entonces, creo que sí les faltó algunas imágenes, sí estaba bien ilustrado, pero faltan esos puntos claves que comentó Oscar, embotellamiento que no estaba. La narración la considero un poco plana, creo que le faltó ahí un poquito más de fuerza. Muchas gracias, Anaida. En cuanto a la investigación periodística, ¿qué opinión nos puedes dar, Silber? A ver, primero decir que me encantó la toma esa que hacen en el botánico, la profundidad me parece excelente, es un lugar que se presta mucho para eso, es muy bonito. Coincido con los comentarios de mis dos compañeros, pero creo que faltó más intención en la historia, faltó que nos dijeran más qué nos querían contar, porque yo escucho y vi que hablan de embotellamientos, sin embotellamientos, hablan de que la ciudad no está creciendo adecuadamente, pero también hablan de un asunto de desigualdad en la vivienda, por ejemplo, creo que quieren hablar de estos cotos que se hacen, o de ciudades satélites que se están creando dentro de Culiacán, comparado con zonas marginadas, pero no profundizan, ni siquiera se animan a tocar el tema, ni siquiera mencionan los nombres de los lugares a los que se refieren, faltó más intención en qué es la historia que nos querían contar de verdad. Y por último, me sumo a los comentarios de que faltó una persona en el implante de manera forzosa, y los chavos, estos arquitectos, está padre que entrevisten a arquitectos, pero no sabemos si esos arquitectos son buenos, son malos, cuál es su certificación para que sean entrevistables, tampoco lo sabemos y no nos lo dicen. A lo mejor los muchachos estos han ganado premios internacionales y no lo sabemos, esa parte también es importante. ¿Qué opinan chicos? Muchas gracias, muchas gracias por las críticas, y claro, esperemos ponerlas a prueba en un futuro, muchas gracias. Perfecto. Obviamente vamos a tomar mucho en cuenta, son muy buenos los puntos de vista, y ya que los mencionan, creo que tienen razón, y obviamente vamos a aprender de eso. Claro, de eso se trata, ¿no? El reporteros Pro, producido por las noticias, que cada uno de ustedes aprenda de los expertos que tenemos en este foro, para esta tercera edición, pues además van en busca de los 20 mil pesos, que es el premio al primer lugar, y no solo eso, porque no hay solo equipos de Culiacán, sino viene gente de Mazatlán, de Mochis y de Obregón. Así que, pues mucha suerte chicos, y esperaremos los resultados en un momento más. Estamos en la gran final, los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, TVP Culiacán, y también en nuestra página en línea, www.tvpacifico.mx, para que puedan ver todos los reportajes de cada uno de los participantes, y que ustedes también dejen sus comentarios. Vamos a seguir con un corte, y ahora regresamos con más de Reporteros Pro, producido por las noticias. Creo que fueron buenas observaciones lo que nos dieron, si algunas cosas nos fallaron. Pues en realidad, siempre nuestro objetivo fue como, ok, vamos a hacerlo, y vamos a ver hasta dónde llegamos, entonces, creo que pudimos haber hecho un mejor trabajo, y como comentaba mi amigo, mi compañero Martín, si podemos alcanzar mejores cosas con las críticas que nos otorgaron los jueces. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, esto se pone cada vez más emocionante. Y ahora es turno del equipo de Obregón, ellos se hacen llamar Cambio 18, y tienen una gran propuesta para esta tarde. Así que vamos a presentar a estos chicos, que nos acompañan, es Miguel, Edna y Caroline, bienvenidos. El equipo es Cambio 18, y tienen un reportaje muy interesante, pero cuéntenos ustedes de qué trata. Muchas gracias, buenas noches. Nuestro reportaje se llama La era de la digitalización, y este reportaje nos cuenta sobre cómo ha impactado la tecnología, que no es un tema realmente nuevo, sin embargo, da espacio y cabida a mucha investigación, ya que es algo que nos ha afectado mucho, tanto en lo social, económico, político, y en este caso nosotros nos quisimos enfocar en lo social, en cómo ha afectado a las relaciones, tanto individuales como en la escuela, con tu familia, y cómo dependemos de estas tecnologías. Seguramente será algo interesante de ver. Además, como dato curioso, ustedes sé que por ahí que tienen el integrante, el más grande de todos, y el más joven de todos, ¿cierto? Así es. A ver, ¿quién es el más grande y quién es el más joven? Por varias razones, aquí soy el más grande. Aquí ando, estoy estudiando mi segunda carrera, mi segunda licenciatura, llevo un segundo periodo, y aquí acompañado por estas competentes chicas. Seguro, pues bienvenida. ¿Y tú eres la más joven? Yo soy la menor, tengo 17 años, pues me quiero dedicar a la comunicación, es lo que estoy buscando, y por eso aquí mi maestro, que está estudiando comunicación, me comentó este concurso, y pues la verdad me interesó mucho, y me dio mucha curiosidad el poder participar, y me puse a investigar cómo era, y de qué trataba, y pues realmente me llamó mucho la atención, entonces pues aquí estamos. Claro, será interesante ver la opinión de las dos diferentes generaciones. Muchas gracias. Bienvenidos, pues mucha suerte jurados, pues vamos a ver entonces este reportaje titulado Evolución Generacional, la era de la digitalización. Para 1973, se crea el primer dispositivo móvil, para 1994, se desarrolla el primer teléfono táctil, en el año 2000, se masifica el uso del mismo, y para el año 2007, se crea el primer smartphone. Actualmente, somos 7,350 millones de personas, y en el mundo digital, estamos inmersos 4,210, es decir, el 53% de quienes estamos aquí. Se puede decir, que hay un antes y un después, ante la puesta en marcha, del inicio de la digitalización, gracias al internet, llamado en sus inicios, ARPANET, y esto dentro del marco, de la guerra fría. Este impacto, va marcando una tendencia generacional, hacia lo que se tipifica, los baby boomers, la generación X, Y y Z, los millennials, o nativos digitales. Todos en este antes y después, estamos expuestos en la era digital, y hemos experimentado, tanto lo bueno, como lo malo, en el impacto, de sus diversos contextos. Están generando individuos más, colectivos. Todas las marcas que ustedes ven ahorita, Aeropuerto, lo que usted trae, por ejemplo, ustedes, 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 son marcas que ya se posicionaron, en un marketing. En el contexto económico, contamos con compras por la red, transacciones financieras, de diversos tipos, procesos de tipo empresarial, en el ámbito político, contamos con campañas, a través de redes sociales, sobre exposición de datos, e información de tipo personal, que vulneran la imagen, de quienes se perfilan, o están en las filas del gobierno. Y en el sector educativo, se patenta una tendencia, hacia las plataformas digitales, que van desde el B-Learning, hasta el U-Learning, a través de la innovación, de algunos sistemas de educación. La ingeniería social, es una ciencia, que se encarga de los efectos, de las comunicaciones, de la era digital, como un proceso de persuasión. En lo social, el impacto es contundente, hacia la pérdida, de las relaciones sociales, personalizadas, la contribución, hacia el escaso o nulo momento, de convivencia familiar, en donde los dispositivos digitales, de comunicación, se vuelven el medio único, para generar un momento de diálogo, el acoso cibernético, la usurpación de identidad, y hasta la trata de personas, se expone en el foco rojo, de lo más preocupante, de la digitalización, de nuestra era. Toda esta digitalización, está dejando aquí una inversión, está dejando al gobierno, te deja grandes cantidades, no sabemos si es buena o mala, lo que sí sabemos, que deja una cantidad enorme de recursos, para que la explota, les tocará definir, si esta era de digitalización, somos más libres o no. Poco a poco, nuestra sociedad se ha homogenizado, hacemos lo que vemos, y repetimos este proceso, creando un pensamiento global, dando paso al fenómeno, de la pérdida de identidad, y con ello, parte de cada cultura del mundo, así como lo vemos, en nuestro municipio de Cajeme, el acelerado avance, no da tiempo a reflexionar, en qué disparará el futuro con ello, ¿estamos listos para avanzar a una era, donde la tecnología nos domine completamente, o de forma inconsciente, ya estamos en ese futuro prematuro? Para Reporteros Pro, Cambio 18. Cambio 18 de Obregón, Oscar Armenta, ¿qué te parece? Pues antes que nada, también felicitarles, por haber salido elegidos en esta ronda, mi primer punto de vista, tiene mucho que ver, con la estructura audiovisual, de un reportaje, definitivamente, ustedes no están ilustrando, cuando se está tocando, el tema histórico, no aparece nada, y estamos justamente, en la era del internet, de las imágenes, de derechos libres, Free Royal, entonces ustedes no están ilustrando, esa parte, no era necesario, hacer una grabación específica, del primer teléfono, Google, tiene todas esas imágenes, por otra parte, la indecisión de la toma, están ustedes con el Zoom, y está indeciso, entonces no hay razón, el encuadre, totalmente, no está justificado, la música, es una música muy, no tiene relación, pues con la parte de esa, no hay ilustración, cuando se habla de delitos, cibernéticos, no tiene absolutamente, salen imágenes, que ninguna relación tiene, el primer punto, que ustedes deben de entender, de un reportaje, es la concordancia audiovisual, aparece un camión, contaminando, pero no es el tema ese, por lo demás, también el audio, totalmente disparado, todo sistema de edición, tiene un indicador, de nivel de sonido, y ahí dice, no te pases del cero, menos seis decibelios, y entonces sale, la voz del locutor, alta la voz, del entrevistado, baja, la música, no compite, con la voz del testimoniante. Bueno, yo considero, que faltó, fortalecer, lo que dice, el investigador, con, con otras opiniones, sobre el tema, que ustedes están abordando, efectivamente, la música, el audio, de la persona, que graba, o sea, está demasiado, a veces bajo, sube, las imágenes, están hablando, ustedes en un momento dado, de, de que, se ha distorsionado, la relación de la familia, y sale, ahí en la plazuela, caminando gente, que no tiene, pues sí, a lo mejor es mamá, posiblemente, y va con el teléfono, pero considero, que, esa imagen debe ser, la familia, papá, mamá, hijos, comiendo, y a lo mejor con el teléfono, y es fácil, porque, efectivamente, el internet, ahí está, o lo pion haber grabado, haber simulado, ustedes, y que alguien les grabara, o dejan la cámara, en su tripié, o fija, y se sientan ustedes, papá, e hijas, muchas gracias, Zeneida, Silver, sí, coincido, creo que la fortaleza, del trabajo, es el guión, o sea, traen una buena información, pero no está bien presentada, no está bien producida, sobre todo, la imagen de la plazuela, si usáramos esa misma imagen, y dijéramos, está haciendo mucho calor, en Ciudad de Obregón, o, sí, cualquier otra cosa, estamos ya, a punto de festejar, el 10 de mayo, y sale la señora, hablando por teléfono, es prácticamente la misma, entonces, no nos está, no hay concordancia, como lo decía, no hay concordancia, entre la imagen, y el discurso, y, había muchas más cosas, que podían utilizar, muchos más elementos, que no fueron ciber, o, o, o una plazuela, a mí me hubiera gustado, una entrevista, más entrevistas, para empezar, una entrevista con un hacker, entrevista con muchachitos, adictos a la tecnología, entrevista con un señor, de avanzada edad, que tenga que aprender, utilizar el internet, internet, porque, de otra manera, no puede comunicarse, con sus hijos, la mamá, que ha tenido que aprender, usar Facebook, porque si no, no puede hablar, y no puede enterarse, de lo que está pasando, en su familia, etcétera, o el WhatsApp, la era digital, eso es lo que está provocando, y lo dicen en el discurso, pero no lo vemos, y por último, el entrevistado, un solo entrevistado, con una diferencia de calidad de audio tremenda, entre la voz en off, y el entrevistado, con una oscuridad en la imagen, y ni siquiera, por lo menos yo no lo vi, de dónde es, de en qué universidad está, ese investigador, dice que es investigador, pero no nos dicen de qué universidad, chicos, ¿qué pueden decir al respecto? Bueno, primero que nada, en la cuestión del audio, ahí sí hubo un reto, porque al conseguir el micrófono, pues no, hubo un contratiempo, y no se consiguió lo que ustedes quieran, y pues sí, se tuvo que trabajar, con lo que se tenía, entonces, ese sí fue uno de los retos, las tomas, pues sí, fueron así como que muy reducidas, pero pues por lo mismo, los horarios diferentes, que manejamos, y todo eso, y pues, pues tratamos de hacerlo, como lo mejor posible, con lo que teníamos. Y con suerte, pues es un gran reto, por supuesto, áreas de oportunidad, que habrá que trabajar, seguramente así lo harán, mucha suerte, les deseamos. Presentamos nuestro video, y los jueces, nos empezaron a, obviamente, a decir nuestra retroalimentación, primero nos dijeron, sobre la edición, sobre qué hubo mal, y qué hubo bien, más mal que bien, pero bueno, pues en cuanto a las tomas, y todo lo que tenía que ver, con el sonido, que fue de lo que ya me encargué, pues también me parecieron consejos muy buenos, los que me dieron respecto a la luz, respecto a las posiciones, o el cómo se presentan, ya sea las personas que se están entrevistando, o las tomas que, los consejos que me dieron, me parecieron, pues, muy útiles, para, pues, para seguir mejorando. como se lo dijimos a los jueces, quedamos muy satisfechos, con el hecho de vivir la experiencia, de estar aquí, y procurar mejorar, la expectativa, que tengamos, en función, de lo que venga en un futuro. Y bueno, precisamente para continuar, con esta tercera edición, de Reporteros Pro, presentado por las noticias, tenemos ahora, a nuestro cuarto equipo, también de Obregón, ellos son, la declaración, y nos presentan, la era digital. Buenas tardes, pues, principalmente, nuestro reportaje, es acerca de la era, de la digitalización, y nosotras, pues, quisimos reflejar, el impacto, que han tenido, los dispositivos electrónicos, y la tecnología, y como estos, han disminuido, lo que viene siendo, pues, las relaciones intrapersonales. Tienen competencia, de Obregón, también, con un tema similar. Sí, sí, una competencia. Está muy reñido, la verdad, pero sí, nuestro tema, la verdad, lo quisimos enfocar, un poquito más, a lo que es las relaciones interpersonales, este, y nos enfocamos, sobre todo, en cómo, la comunicación, ha ido, cambiando, entre las generaciones, como ya, unos no se relacionan con otros, y así. Perfecto, muy bien, pues, entonces, si el jurado está listo, y ustedes también, vamos a ver el siguiente reportaje, titulado, la era digital. Cada vez, en nuestra sociedad, vemos, cómo la tecnología, nos invade en la vida cotidiana, su desarrollo, permitió el intercambio, de un gran volumen de información, más que el internet, un medio de comunicación, que llegó, para cambiar nuestro estilo de vida, y como muestra, basta un botón, para poder realizar cualquier acción que se desee, desde el intercambio de información, conectividad, y la interacción en tiempo real. Una de las herramientas, que más se usan, sobre todo, en las nuevas generaciones, son los dispositivos electrónicos, este medio, nos ayuda a comunicarnos al instante, si queremos, con personas, que pueden estar en nuestra propia colonia, o al otro lado del mundo, ya sea con una llamada telefónica, o a través de las conocidas, redes sociales, pero, cómo ha influido este medio, en las relaciones interpersonales, tecnología, trae cerca a las personas, que están lejos, y aleja a las que están cerca, los teléfonos, afectan mucho, porque te envicias en eso, ya no sales con tus amigos, con tu papá, casi no te llevan, ya no sales a darle, me ha vuelto alto. Ahora uno puede platicar, o estar relacionado, con mucha gente a la vez, por medio de la computadora. Para conocer, cómo esta herramienta, ha cambiado, e influido en nuestras vidas, sobre todo, entre la población, de Ciudad Obregón, Sonora, nos dimos a la tarea, de ir con profesionales, que nos expliquen, si la tecnología, nos ha acercado, con ciertas personas, y saber, si el uso constante, y absorbente, nos ha alejado de otras. Ahorita, lo que está en boom, es esa adicción, a las tecnologías, a la conectividad, a los dispositivos electrónicos, sin embargo, siempre va a haber elementos, o factores, que van a aislar, al ser humano, o a los individuos. El psicólogo, del Instituto Tecnológico, de Sonora, Carlos Mirón, nos dice, cómo el acelerado avance tecnológico, ha influido en nuestras vidas. Son herramientas que nos van a permitir, agilizar muchísimo, algunas interacciones sociales, ya no estamos sujetos, al interlocutor, ya estamos accediendo, a la información, incluso casi de primera mano. El uso inadecuado, que se le ha dado, a las nuevas tecnologías, demuestra, que la sociedad, ha perdido el dinamismo, y siente más comodidad, al interactuar, con otras personas, por medio de una pantalla. Según una investigación, realizada, por el equipo, por la declaración, a 50 personas, de la población cajemense, el 40% utiliza, dispositivos digitales, desde teléfonos inteligentes, computadoras, y tablets, de 4 a 6 horas diarias. Evidentemente, el auge de las tecnologías, nos ha dado, una aportación innovadora, en nuestro mundo. Por lo tanto, nos emociona, cada vez más, el utilizarlo, en donde se pueda, para facilitarnos, la vida cotidiana. Sin embargo, no debemos olvidar, lo importante, que es un diálogo, cara a cara, con las personas, que se encuentran, a nuestro alrededor. Por esta razón, se debe aceptar la tecnología, involucrarla, como un medio, o una herramienta, y no como un fin. Con imágenes, edición de Daniela García, informó, Diana Camacho. La declaración, y creo que, hay competencia fuerte. ¿Qué opina, nuestro jurado, esta tarde? Pues las felicito, ¿son estudiantes de comunicación, o ya agresadas? Somos estudiantes, cuarto semestre de comunicación. ¿Cuarto semestre? Sí. Verdaderamente, estoy sorprendido, ¿no? Del extraordinario trabajo, muy bien logrado, la iluminación, perfectamente, bien lograda, el audio, muy equilibrado, la música, el tema de música, ese, está adecuado, a temas, ciencia, tecnología. hay una imagen, que me pareció, extraordinaria, va apuntando, los libros, y llega a Google, genial, es una, una excelente ilustración, las plecas, de, de los testimoniantes, muy bien logradas, los indicadores, el pastel, el gráfico, cómo llega, cómo se incorpora, pero sobre todo, hay algo que, que me pareció, muy bien, el recurso logrado, que es el oval shoulders, es la parte, donde, donde está el testimoniante, y pasa la toma, oval shoulders, hacia, hacia el, el entrevistado, el entrevistador, y regresa, la, la composición, perfectamente, bien lograda, la línea narrativa, pues, también muy bien lograda, me gustó mucho, la estabilidad, de la, cuando va en paneo, y va caminando, el conductor, y, y pues, no se ve, no se ve, que sea de estudiante, de comunicación, está muy bien logrado, muy bien establecido, estoy de acuerdo, también, en lo que se ha comentado, ha comentado Oscar, es un reportaje, bien estructurado, con las imágenes, precisas, la iluminación, perfecta, el sonido, también, la música me gustó, porque es ad hoc, los detalles, que comentaba, Oscar, pues, sí, creo que al final, casi, te sale, sales tu cabeza, desde las cejas, para abajo, un poquito más, o sea, yo creo que, pero es mínimo, el detalle, yo creo que ahí, el encuadre, la persona que te estaba grabando, o sea, le falló ahí, tantito, pero, forma parte, de lo que es, realmente, un reportaje, con diferentes puntos, de opinión, como lo dije, o sea, imágenes, música, y, es una narrativa, que no es plana, o sea, la llevaron perfecta, que entretiene, a la gente, que, a las personas, que lo estamos viendo. Muchas gracias, Zeneida, Silver, por favor. Pues sí, felicitarlas, primero, yo creo que aquí, partimos de un piso, un poco más arriba, que el de los otros compañeros, yo creo que así como está, en este momento, ya puede salir al aire, y, la mayoría de la gente, no va a notar, que lo están haciendo estudiantes, de comunicación, eso es bueno, ok, partiendo de eso, ahora hay que apuntarlo, que se puede mejorar, creo yo, para mí, sí me hizo un poquito cansado, que, en tu caso, ¿cuál es? Me dices tú, ¿me recuerdas tu nombre? Diana. Diana, Diana, creo que sí te, sobreexpusiste, a cuadro, yo hubiera preferido, un poquito menos, o sea, a lo mejor es el estilo, que a mí me gusta, más sobrio, sí, de repente, sí sentí como, como mucha sobreexposición, cuando estabas, no recuerdo qué imagen, estaba de fondo, como unas especies, de rectángulos, en esa parte, ajá, te vi como enojada, mientras, cuando estás adentro de, del ciber, o algo así, ahí estás muy contenta, muy alegre, vi dos, dos caras muy distintas, un audio muy bien logrado, no sé si ahí ya traías el micrófono, o ensayaste arriba del audio, no sé cómo le hiciste, qué truco utilizaste, porque ahí hubo algún truco, muy bien, muy bien logrado, la verdad, muy bien logrado ese recurso, pero, muy buenas tomas, la verdad, muy bien hecho. Muchas gracias, Silvia, gracias Silvia, y bueno, pues seguramente están contentas, las chicas de Obregón, venir hasta acá, para tener estos comentarios, pues sí, la verdad, muchas gracias, y es cierto lo que hice, yo creo que, pues todo lo que ustedes nos dicen, son áreas de oportunidad, que debemos de tomar, muchísimo en cuenta, y pues a la otra, meterlas, involucrarlas, en nuestros nuevos proyectos. Claro, buenos comentarios, para ser la primera vez, que esto se muestra, aquí en televisión, y si ustedes quieren ver, qué es lo que va a pasar, pues los invitamos, para que se queden con nosotros, porque esto apenas está comenzando, y tenemos todavía varios equipos, en espera, Culiacán, Mazatlán, Mochis, y Obregón, por supuesto, se hacen presentes, en Reporteros Pro, esta es la tercera edición, patrocinada por nuestros amigos, de las noticias, así que vamos a un corte, pero quédense con nosotros, porque hay más, al regresar. No, yo la verdad, me siento muy agradecida, y pues, siento que todo el esfuerzo, que hicimos, porque la verdad, fue mucho, valió la pena, estamos muy agradecidas. Me hace algo padrísimo, y me quedo contenta, con que, pues, personas, jueces, que saben de esto, hayan visto mi trabajo, y lo hayan valorado, o lo hayan criticado. Estamos de vuelta, esta es la tercera edición, de Reporteros Pro, presentado por las noticias, gracias por continuar con nosotros, a toda la gente, que nos sigue también, a través de nuestra página de línea, www.tvpacifico.mx, gracias a todos ustedes. Y bueno, es momento de presentar, al equipo de Culiacán, ellos son el equipo número 5, titulado, Iguana Voladora, Cultura vs. Status. Bienvenidos, chicas, está con nosotros, Samantha y Carmen, como están, nerviosas, porque ya la competencia empieza a ponerse cada vez más fuerte. Muy buen día, somos Samantha y Carmen, y nuestro video trata sobre cultura vs. estatus social. Nuestra elección fue porque nos dimos cuenta que hoy en día hace falta la cultura financiera, y más que nada, con nosotros jóvenes millennials, en pleno siglo XXI, no conocemos todavía lo que es una deuda, o cómo, eh, cómo continuar. Sí, cómo continuar. Más que nada es porque en las primarias, secundarias, se habla de lo que es el emprendimiento, y es cierto, pero, ¿quién nos habla de lo que es una cultura financiera? Podrías ganar mucho dinero, pero si no ahorras, ¿en dónde queda tu dinero? Si no lo inviertes, ¿en dónde queda tu dinero? ¿se fue? Y ya no va a regresar, al menos que trabajes y trabajes, y la cultura financiera más que nada habla de eso. Perfecto, pues chicas, mucha suerte, jurados, vamos a ver el reportaje titulado, Cultura vs. estatus. ¡Sus! Si hablamos de cultura, tiene múltiples significados, entre los cuales, lo definimos como ese todo complejo, que incluye conocimiento, creencia, arte, ley moral, costumbres, y cualquier otro tipo de capacidades y hábitos, adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Adentrándonos en el nivel socioeconómico de México, se hace notar la gran deficiencia de cultura financiera, con la noticia que ha dado revuelo por todo el país. Mexicanos se sobreendeudan por falta de cultura financiera, dando lugar a las siguientes posiciones, 10% clase alta, ricos, 25% clase media, 65% clase baja. Se ha comprobado que se debe al no conocimiento a las personas acerca del ahorro, y al uso excesivo de gastos innecesarios. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, destaca que el endeudamiento de los mexicanos es mayor a los 103 millones de pesos. Comprobado, los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, y la clase media tiende a desaparecer. La culpa reside en nosotros. Se le realizó una pregunta a diferentes individuos. ¿De lo que ganas en el mes? ¿Ahorras un porcentaje? Sí. No. No. Sí. 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 No. Te quiero compuntarme y una avioneta. Siempre ahorro. Porque siempre salen improvisos. Si nos dedicamos a ganar y gastar, no hacemos nada. Tenemos que ahorrar todo el tiempo, hay que estar preparado para los gastos que salen. Es momento de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Tu estatus socioeconómico definirá tus hábitos financieros y el nivel de vida que tengas. Así que la próxima vez que tengas dinero y estés a punto de comprar algo, pregúntate, ¿qué pasaría si no lo compres? Si la respuesta es nada, es porque no lo necesitas. Cuida tus gastos. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Ellas son el equipo Iguana Voladora. ¿Y qué es lo que opina nuestro jurado? Oscar, por favor. En primer lugar, esos cuadritos que ustedes le pusieron como transición o como efecto, connotan censura. generalmente se han usado para cubrir rostros o cubrir algo los cuadritos. Aquí el tema no era censura. Otro punto importante es la edición. No hay justificación, hay corte sobre corte y aparecen ustedes dos en unas escaleras y el tema no era compatible. La luz, sombras muy pronunciadas, el audio totalmente desbalanceado, desde los testimonios hasta la línea narrativa. La voz en ojo, quiero decir. Faltó realmente una historia que contar. Lo que ustedes hicieron fue hacer un sondeo. El audio, tanto ambiental como el audio de ustedes, sí es deficiente. Las imágenes también faltaron. Mucho más imágenes que pudieran representar realmente lo que ustedes estaban diciendo al estar puestas a cuadro. Hay bastantes fallas técnicas, muchas. El audio de repente se escuchaba más el viento que la propia voz de ustedes. pues las tomas de repente salen cortadas las cabezas, como que hasta por aquí les sale la toma, se mueve mucho, no sé cuál era lo que querían lograr, qué es lo que querían lograr. De acuerdo con Eden, que el tema es muy bueno, pero, o sea, fue un gran tema, pero muy mala producción. Hay que ser sinceros en esa parte. La producción se puede arreglar muy fácil, ¿no? Nada más es cuestión de que le echen ganas, se consigan unas buenas cámaras, un tripié, de repente la luz les había ganado el sol y ya la mitad de la cara les aparecía en la sombra, la otra mitad les aparecía con luz. ¿Quién les estaba echando la mano de este otro lado? Luego estaban tan lejos que no sabíamos si eran ustedes o eran otras personas las que aparecían en las tomas. Pero hay una parte que sí me preocupa un poco, que es el guión, el texto. Lo que ustedes están diciéndole al público. No nos dicen de dónde obtienen la información. Si ustedes nos dicen, si tú me dices en este momento que la agarraste de Wikipedia y lo leíste, te creo. Si me dices que la agarraste de una enciclopedia que tiene tu mamá escondida en el cuarto, te creo. Y si me dices que entrevistaste a un profesor o a un académico de la universidad, te creo también. No nos lo dices. Entonces, a la gente no nada más hay que decirle la verdad. Hay que decirles por qué les estás diciendo la verdad. Hay que demostrárselos. Faltaron muchas entrevistas con las personas que saben de estos temas. Eso es prácticamente lo que les quiero comentar. Muchas gracias, Silber. ¿Iguana voladora? ¿Irán a volar realmente con ese reportaje? Bueno, sí. No es justificación. Yo admito que la edición no es lo que esperábamos. De hecho, es nuestro primer concurso. Y el simple hecho de que estuviéramos aquí ya es mucho para nosotras. Porque desde el primer día, bueno, desde el primer día, sí, que vimos el volante, yo le dije, ¿Quieres entrar? Y me dijo, sí, ¿qué se ocupa? Y yo de, ah, pues nada más entrar a la página. Y entramos a la página, ya nos registramos, y el día de la edición coincidió que estábamos en exámenes, ya para pasar. Entonces grabamos, de hecho, sí se puede notar el día, cómo iba transcurriendo, ahí en las tomas, y ya editamos, y había, creo que la fecha límite era el sábado a las 12, pero no habíamos leído el correo que se permitía un día más. Y estábamos, de hecho, en el correo a las 11.59, lo enviamos, sí, estábamos enviándolos. Y luego fue de la edición, oye, la edición, ya de, eh, no te preocupes, amiga, nosotras vamos a aparecer en el programa, porque vamos a hacer que aparezcamos. Y en efecto, seguimos trabajando en votos, y así, con todo el entusiasmo, y logramos estar aquí. Y eso ya es algo grande para nosotras, y algo satisfactorio. Claro, seguramente que sí. Pues mucha suerte, chicas, por supuesto que todos los comentarios que hacen los expertos, les servirán a ustedes también para seguirse preparando. Y bueno, pues nada está dicho aún, ¿no? Esto sigue, faltan todavía algunos equipos de presentarse esta noche. Y por supuesto, les pedimos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestra página en línea, para que así como ellas, ustedes se enteren a tiempo, con más tiempo que ellas, para que puedan participar, por supuesto, en este tipo de eventos como Reporteros Pro, presentado por las noticias. Vamos ahora a un corte, y ahora regresamos con más, porque nos quedan más equipos. Nadie va a nacer con la experiencia, nadie nace siendo perfecto, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y pues algunos cometemos más que otros, ¿no? Como se pudo notar. Pero pues, siempre tenemos ese positivismo, ese entusiasmo, entonces, pues hay que intentar, hay que seguir, si no se puede este año, va a ser el siguiente. Nosotras tenemos, más que nada, seguridad de nuestras mismas, y actitud. Vimos cada contratiempo, como algo nuevo, para crear otra cosa, y cambiar el plan, pero nunca rendirnos. Ya estamos de regreso, en Reporteros Pro, presentado por las noticias, gracias por continuar con nosotros, los invitamos para que nos sigan, en nuestra página, en línea, www.tvpacifico.mx, para que puedan ver esto, y todos los reportajes, de los compañeros, que ya han pasado, Mazatlán, Mochis, Obregón, y Culiacán, se hacen presente, esta noche, y justamente, nuestras amigas, de Mazatlán, ya están aquí, listas, emocionadas, y seguramente nerviosas, después de ver, algunos de los trabajos, de los participantes, que cada vez esto se pone, pues más difícil, también para nuestro jurado calificador, ellos son el equipo, dos en una, y nos van a hablar, de la realidad urbana, Angélica y Marisol, bienvenidas, buenas noches, buenas noches, platícanos un poquito, de ese reportaje, bueno, nosotras quisimos hablar, sobre las invasiones, porque consideramos, que representan un problema, para el crecimiento, de las ciudades, porque son irregulares, y tratamos de encontrar, soluciones al respecto, perfecto, si íbamos a hacer un reportaje, queríamos mostrar, un tema, que representara, un problema, mostrar, donde, las personas, de las ciudades, no ven el lado malo, mostrar un lado, que nadie ve, que nadie recuerda, es por eso, que llamamos, realidad urbana, perfecto, pues vamos a verlo, si está listo, el jurado calificador, ustedes allá en casa, también, a sólo unos pasos, de pradera dorada 6, se puede observar, la gran diferencia, entre el fraccionamiento, y las condiciones, en que se encuentran, los asentamientos, irregulares, mejor conocidas, como invasiones, construidas, por quienes las habitan, con materiales, como tarimas de madera, tablas, láminas, lonas, y algunas pocas de ladrillo, algunas casas, cuentan con servicios, de agua y electricidad, que pagan, de manera colectiva, mientras que todo el lugar, coincide en la falta, de drenaje, por lo cual, han tenido que colocar, fosas y letrinas, para hacer sus necesidades, fisiológicas, además que, abundan los riachuelos, y charcos de aguas negras, en las calles de terracería, desesperadas, las amas de casa, aspiran ser escuchadas, por las autoridades, para conseguir, un hogar digno, eso que se cobró, de la luz colectiva, no me gustó, porque llegan los residuos, muy elevados, y al precio, que se les santó, mientras que sus esposos, para sobrevivir, se dedican a trabajos, pesados y mal pagados, ¿cómo puede ayudar el gobierno, puede ayudar de una manera, siendo un intermediario, ante los dueños, de los predios, y ante la gente, que por necesidades, se vio, inmersa, en una invasión, ahorita lo que batallamos, es por los camiones, por el azar, los camiones, que los camiones, no suben para acá, y batalla uno, para llevar a los niños, a las escuelas, obviamente, no desamparar, a las personas, pero siempre y cuando, siguiendo, las cuestiones, jurídicas, de lo que pasa, entre los predios, y lo que pasa, en la gente, que invade los lugares, y la gente, que es dueña, de los mismos, los colonos, aún se encuentran, en espera de diálogo, para una pronta solución, a sus problemas, no esperan mucho, de las autoridades ya, están conscientes, de su situación, sin embargo, no pierden, de toda la esperanza, de que su condición, de vida, algún día, mejor, de Mazatlán, el equipo, dos en una, Oscar Armenta, por favor, tu opinión, constructivamente hablando, el audio, fatal, super disparado, el audio, no está, no está nivelado, la música, sí, está dramática, desde, desde una apreciación, pues, hacia donde va, hay muchas tomas, indecisas, está, no usaron el recurso, más básico, para un reportaje, el tripié, y si es, el shake, o sea, que la subjetiva, de que va caminando, pues, tiene que tener, una justificación, hay una toma, que tiene, una fuerza extraordinaria, y poco explotada, la del bebé, esa toma, en una cámara lenta, se hubiera llevado, el Oscar, ¿no? Pero también, uno de los errores, más recurrentes, es, no ponerse, al nivel, de, de la, de la persona, los perros, que salen, ahí, se ve aquí, se ve mucha, pobreza, no está bien, ilustrada la pobreza, no hay un, no hay un, no hay un, contraste, en, hay información, irrelevante, en, en, en el guión, la intención, es muy buena, de, de mostrarlo, pero tiene, la carencia, del, del recurso, de cuidado, uno de los más básicos, vuelvo a repetirles, el sonido, y la estabilidad, de la imagen. Considero, que le faltó, más historia, de gente, que está viviendo, esa pobreza, tal vez, si lo estén sufriendo ellos, pero, meternos a la casa, faltó mostrar, más, esa parte, esa parte, del tema, que realmente, ustedes, querían mostrar. Creo que, hasta ahorita, es el primero, que me ha tocado ver, con ese sentido social, que busca, llegar, con los, con los más pobres, en el periodismo, es muy importante, que, que se tenga, ese sentido social, que se busque, a los sectores, más desprotegidos, a los que no tienen, se trata de darle voz, a los que no tienen voz, estoy viendo, como un denominador, en los trabajos, que, se están, se, se abordan las historias, de manera superficial, hay que meterse más, con, con, con la vida, de las personas, y lo que padecen, por vivir, en esa condición, en la que viven. Muchas gracias, Silber, chicas, de Mazatlán, dos en una, que podrían decir, para llevarse entonces, el Oscar, de esta noche, por lo menos, el de Oscar Armenta. Bueno, pues, si tienen razón, en el aspecto, de que debimos, adentrarnos más, en el tema, bueno, no es justificación, pero, pues, decir que, la gente, no, no da mucha información, pues, de sus vidas, pero, pues, sí, debimos intentarlo más. Muy bien, pues, mucha suerte, chicas, saludos a toda la gente de Mazatlán, que nos sigue también, en esta transmisión, de la gran final, de la tercera edición, Reporteros Pro, presentado por las noticias, recuerden que estamos aquí, en juego, 20 mil pesos, 20 mil pesos, será el premio, para el primer lugar, ese que se llevará, al mejor reportaje, de todos los equipos, que se han presentado, de Obregón, Mazatlán, Culiacán y Mochis, faltan todavía, varios equipos, así que, qué les parece, si nos acompañan a un corte, y al regresar, los veremos, y tendremos a los jurados, que seguramente, cada vez se ponen, más duros. La verdad que, estábamos muy ansiosos, cuando estábamos, nuestro, nuestro pase, nos, la verdad que, nos quedamos impactadas, con la crítica, que nos hizo, los jueces, si consideramos, que tienen razón, los jueces, pero también, consideramos, que hubo puntos, de nuestro reportaje, que son muy buenos, y que no, no los dieron, por, por mostrar, esas críticas. Somos unas ganadoras, ya es el solo hecho, de pasar a la final, de estar aquí, de haber pasado, con los jueces, somos unas ganadoras, ya. Seguimos con más, en la tercera edición, de reporteros pro, presentado por las noticias, y es momento, una vez más, del equipo de Mazatlán, dicen, que son los más jóvenes, pero creo, que también ahí, va a haber algún pleito, entre los otros equipos, porque se acaba de presentar, una de las más chicas, pero cuéntamelo ustedes, es el equipo, on in, que no sé por qué, nuestro periodista, de investigación, descubrió rápidamente, que son sus iniciales, díganme si esto es cierto. Tal vez será por eso, pero sí, son nuestras iniciales, y antes que nada, pues también quiero decir, buenas noches al jurado, y al público en general, a todos los que nos están observando, en este momento, nosotros, como ya había mencionado, somos de Mazatlán, Sinaloa, y el tema que escogimos, fue exactamente por eso, porque en nuestro puerto, la pesca, es una de las actividades, que más se ha desarrollado. Así es, de la Guaz, de Mazatlán, nos traen este tema interesante, y además, no sé si se pusieron de acuerdo, o fue mera casualidad, que vienen vestidos igualitos, muy guapos todos. Hasta para eso, hubo mucha organización entre nosotros, mucha unión, porque, pues sí, quisimos venir parejos. Muy buena comunicación entre el equipo. Se ven muy bien, la verdad, felicidades, bienvenidos. Chicos, pues vamos a ver entonces, su reportaje, que es titulado, La Industria Pesquera. La acuacultura, la pesca, y el turismo. Las tres relaciones con el mar, se desarrollaron en todo el litoral sinaloense, pero de manera especial, en el sur de nuestro territorio, donde se localiza el municipio de Mazatlán. El puerto de Mazatlán, tiene la segunda flota pesquera, más grande del país. Es el primer lugar nacional, en la industria tunera, y camaronera. Mazatlán, ha sido por mucho tiempo, uno de los destinos de pesca, más populares de México. El gran orgullo, de ser de Mazatlán. Data del año 1928, cuando se fundaron, las principales sociedades cooperativas, dedicadas a la pesca, a raíz de un decreto presidencial, que otorga concesiones, a grupos de trabajadores, organizados para pesca, en los esteros, que preferentemente, explotaban el camarón. Abriendo así, paso a que Mazatlán, sea considerado, como el mejor lugar en el mundo, para disfrutar de la pesca. Una de las principales industrias, que tenemos en este puerto, son, pesca azteca, mazatún, dorado, entre otros. Sin embargo, en las cooperativas pesqueras, es en donde hacemos mayor énfasis. Omar Villanueva, es uno de los integrantes, de las cooperativas pesqueras, resaltó que las mayores ganancias, obtienen los comerciantes. Tal es el caso de María Lucas, que a ella, en cualquier temporada, les va bien. El titular de Conapesca, Mario Aguilar, señaló que la producción, va a la alza, en los últimos tres, y cuatro años, de manera importante. La industria pesquera, tiene sus altibajos. El presidente, de la Unión de Pescadores, de la Isla de la Piedra, el señor, Pablo Tostado Rosas, menciona que en la época de invierno, es donde se ven más beneficiados, aunque dependiendo de la temporada, es el tipo de pesca que se realiza, siendo la sierra, el producto que más se obtiene, con una ganancia de 10 pesos por kilo. El precio de todos los productos varía, dependiendo de la cantidad, que se sustrae. Aunque no cuentan con un sueldo exacto, este, va aproximadamente, de 0 a 400 pesos, en temporada baja, y en temporada alta, alcanzando los 5 mil, invirtiendo más de 12 horas, diariamente, en esta actividad. La Perla del Pacífico, seguirá siendo, un líder responsable, del sector pesquero, tanto estatal, como nacional. Ahí están, los chicos de Mazatlán, de la Guas de Mazatlán, con este reportaje, pero vamos a ver, cuáles son las opiniones, de nuestro jurado, que no les veo caras, muy contentas, será acaso, que esto es cierto, adelante Oscar. Primero que nada, no respetaron, absolutamente nada, de lo que es, un guión técnico, estudian comunicación, en qué semestre van, segundo semestre, segundo semestre, no han llevado, sean honestos, la materia de guión, la verdad no, no, ok, bueno, hablan de atún, y no aparece ningún atún, y al inicio, es cuando ustedes, deben de tener, los primeros 10 segundos, para conectar, con el espectador, es tener, imágenes fuertes, atractivas, imágenes, que impacten, y no hay ninguna concordancia, ustedes están hablando, de la pesca, de Mazatlán, y no aparece pesca, aparecen, este, lanchas, aparece, algo así, pero no aparece la pesca, ahora la pesca deportiva, que es uno de los atractivos, más preponderantes de Mazatlán, no hay, no sale un dorado, un pez vela, no sale nada de eso, en realidad, está totalmente carente, la ilustración, la intención del reportaje, está muy bien, eso sí, los felicito, porque ustedes lograron, pues, destacar a Mazatlán, que es un lugar pesquero, pero además, no aparece, en la enlatadora, de atún Dolores, no aparecen esos atunes, que, que pueden, que pudieron haber grabado, los detalles técnicos, pues, son muy importantes, a destacar, no, qué decir, las, las imágenes, donde están en el mercado, aparecen, van caminando, por qué caminar así, por qué no tener una, imagen bien establecida, bien definida. Les faltó, entrevistas, de dirigentes, de funcionarios, que, que forman parte, de, de esa actividad. Hay un esfuerzo muy grande, hay trabajo de, se ve que, hicieron tus tomas, seleccionaron su audio, hicieron su edición, su voz en off, pero faltó, elevarle la calidad, a todos esos ingredientes, que conforman, un reportaje, y sobre todo, buscar una problemática, tratar de exponer una problemática, más estructurada, se habla, de la pesca, en Mazatlán, pero no se habla, del problema, de la pesca, en Mazatlán, vamos a, en el periodismo, tratamos regularmente, de abordar los problemas, y exponerlos, pero casi no se ve, el desarrollo, de la problemática, coincido, con los comentarios, de Eneida, y Oscar, en el sentido, de que, pues no se ve, pesca, no se ven los atunes, no se ven, etcétera, pero, yo quiero agregar, algunas cosas, yo sé, viví en Mazatlán, amo Mazatlán, pero sé, que el Mazateleco, es extremadamente, orgulloso, de Mazatlán, y ustedes dicen, que es el mejor lugar, del mundo, para disfrutar, de la pesca, no entiendo, de dónde sacaron, ese dato, lo digo, con toda, con todo respeto, hay que tener, recuerden, que están dándole, una información, a la gente, verídica, si ustedes están diciendo, que es el mejor lugar, del mundo, yo imagino, que hay un ranking, no, hay un estudio, hay algo, que demuestre, que es el mejor lugar, del mundo, para disfrutar, de la pesca, y luego, también hablan, de sueldos, de 0 a 400 pesos, si no escuche mal, pero pues 0 pesos, no puede ser un sueldo, ojo con eso, cuiden mucho, lo que dicen, en sus guiones, cuídenlo muy bien, porque están, informando, al público, y ustedes deben de, conocer tanto, 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 la problemática, que ustedes deben de, ilustrarnos, porque la gente, les va a creer, y si les cree, y la desinforman, están, no están cumpliendo, con su labor, están haciendo, todo lo contrario, muchas gracias, Silber, y bueno, yo estoy de acuerdo, con ustedes, porque yo soy de Mazatlán, y si, es el mejor lugar del mundo, uno de los mejores lugares, también, verdad, de que no, no pongan esas caras, chicos, los veo como que, como que tristones, díganos, que le pueden comentar, al jurado, acerca de estos comentarios, acerca de lo de, 0 a 400 pesos, nos basamos, a base de entrevistas, de pescadores, también queremos mencionar, sobre el tiempo, nosotros vamos, a la escuela en la mañana, y de hecho, tuvimos que pedir permiso, y no nos alcanzó todavía, porque los pescadores, iban muy temprano, y lo, mediante lo del atún, y lo del camarón, no, tampoco no tuvimos chance, sin embargo, sí, tomó muy en cuenta, lo que dijeron, de que podamos ir a una tienda, y agarrar un atún, y ya con eso, pero pues, vamos empezando. le voy a hacer un comentario, sí, no se desanimen, al contrario, como dice Oscar, que le sirva de motivación, para los próximos que siguen, pero, ojo, levántense temprano, levántense temprano, y vayan con los pescadores, ahí de Playa Norte, de alguna zona de ahí, entrevístenlos, entrevistaron a mucha gente, no se ve en el reportaje, la entrevistaron, y no se ve, y vuelvo a decir, que si no se ve, no existe, en un lenguaje televisivo. Muy bien, chicos, pues mucha suerte, arriba Mazatlán, verdad, no se me pongan tristes, esto todavía no acaba, de hecho, faltan varios equipos, los jurados, como les dije, pues sí se están poniendo cada vez más duros, porque así es esto, son reportajes profesionales, para reporteros pro, entonces, pues hay que ponernos las pilas con eso, soluciones prácticas, hay que buscar, nada más. Sobre las críticas, queremos mencionar que, sí se nos hicieron un poco fuertes, ya que queremos destacar, y decir que nosotros somos principiantes. Lo mejor que nos pudieron decir, fue reconocernos, porque sí nos vieron muy chiquitos, y dijeron, están pollitos, muchos errores, y los reconozco, pero son críticas constructivas, que nos van a servir mucho, y se los agradecemos. Muy bien, chicos, pues es momento de ir con nuestro siguiente equipo, ellos vienen de ese obrigón, y se llama la Dinastía Verde. Hola, pues, un poquito nervioso, ¿no? Soy Raúl, y nuestro compañero, yo soy Daniel, buenas noches, estamos un poquito nerviosos, después de ver todas las críticas de nuestros compañeros, estamos ansiosos de escuchar las nuestras, pero igual nerviosos. Pero siento que van a ponerle ese toque especial, los veo como con una imagen, incluso diferente a los demás, un estilo, ¿será que eso lo van a impregnar en su reportaje? Sí, sí, eso queremos hacer, porque en nuestro reportaje, queremos que cumpla dos objetivos principalmente, el primer objetivo, es hablar sobre la cultura, porque mucha gente cree que la cultura, es sobre quien lee más, quien conoce más cosas, pero realmente queremos dar a entender, que todo es cultura, que todos tenemos cultura, el otro objetivo, es que en Ciudad Obregón, está clasificado de cierta manera, Sí, así es, de hecho, lamentablemente, desde que la ciudad se fundó, Ciudad Obregón Sonora, ha estado dividida en tres partes, la zona sur, que ha sido conocida como la zona de clase baja, la zona centro, se ha conocido como la clase media, y la zona norte, se ha conocido como la clase de sociales altas, de hecho, la zona de los ricos en Ciudad Obregón, se llama zona norte, entonces, lamentablemente, como les digo, la mayoría de estos eventos culturales, que se hacen en la ciudad, se hacen en el centro y en el norte, es más, la Casa de la Cultura está en el centro, casi tirándola al norte, y los eventos culturales no existen en el sur, solamente hay un centro cultural en el sur, y no hay eventos culturales, entonces, nosotros eso queremos demostrar, queremos hacerles ver a las personas, que el centro y el norte están llenos de cultura, según el gobierno, de eventos culturales, y el sur, que es la zona mucho más grande de la ciudad, no hay eventos culturales. Perfecto, pues vamos a ver si logran entonces cumplir estos dos principales objetivos, ellos vienen de Obregón, Dinastía Verde, presentando Cultura vs. Estatus Social. México es un país diverso en todos los sentidos, cada estado de la república tiene su propia cultura regional, tal como es la música, la vestimenta tradicional, la comida, y muchos más ejemplos. Asimismo, como país, compartimos una misma identidad, cultura y gustos. Según la UNESCO, cultura es todo este complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres, y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad. Cultura es el conjunto, pues más que nada de tradiciones, de lengua, de costumbres, de historia, que tiene un mismo grupo de seres humanos. Tiene que ver con todo este estudio, tanto sea de leyes, sea de arte, sea de ciencia y demás, pero que comprenda al ser humano. Para que una sociedad funcione, se tienen conductas a seguir. Es aquí donde llegamos a Ciudad Obregón, en donde por muchos años, el territorio ha sido dividido por el nivel socioeconómico y el estatus social. Mira, considero que la logística tiene mucho que ver en cuanto al diseño de los proyectos, o la ejecución de los proyectos en un espacio determinado. Este pues también es de reflexionar y decir dónde se encuentra la mayor parte de la población, o sea, estoy hablando de esos conglomerados, de cómo estamos organizados. Desde la fundación de la ciudad, los mismos habitantes se han encargado de dividirse entre zonas. El sur ha sido conocido como las colonias de clase baja, el centro como la clase media, y el norte como la parte con más recursos económicos. Lamentablemente, la mayoría de los eventos culturales en la ciudad se llevan a cabo en lugares específicos o representativos, dejando así de lado a los habitantes del sur. Por este motivo, las personas que asisten son los que habitan en la zona norte y el centro. Si ese festival que mencionamos está para toda la gente de Ciudad Obregón, entonces, ¿por qué no llevarlo a donde están esas personas, esos grupos conglomerados, pues para que tengan la oportunidad de apreciar, o de acceder a ese evento? Dicho esto, cabe destacar que Cajeme es un municipio lleno de cultura. La carne asada, la danza del venado, las tribus indígenas yaquis junto con sus celebraciones tradicionales, así como muchas cosas más, hacen de nuestra región un lugar lleno de alegría. No podemos dividir a la población por tener menos o más cultura. Al final del día, todos somos parte de la misma sociedad que nos hace únicos. Con imágenes y edición de Raúl Campos, informó Daniel Santos. Creo que Obregón viene con todo, vienen fuertes con esos reportajes. Oscar, ¿qué opinas? Pues, verdaderamente contento de ver un trabajo tan extraordinario. En primer punto, fotográficamente hablando, se volaron la barba. Está muy bien establecido el encuadre, la profundidad de campo, excelente. DCLR, y la barba oculta DCLR. Sí, sí. No vamos a decir marca, pero un lente muy luminoso. Así es. Muy bien. Otro de los puntos, es que un indicador que le da sentido de verdad al reportaje, es la información de la UNESCO. Y la forma como plasmaron, lo ilustraron, la animación, y se puso en amarillo. Nos está diciendo el espectador, mira, esto no lo estoy inventando. Genial. Otro de los puntos muy importantes, es que es didáctico, porque ustedes ilustran perfectamente, en el mapa, el sur, el centro, y el norte. Y ilustran perfectamente, la diferencia, visualmente. Otro de los puntos muy importantes, es que son bien concordantes, dice carne asada, y sale la carne asada. Dice la vestimenta, y sale la vestimenta. Dice de comida, y sale un humo de una comida. Seguramente es ese caldo de carne machaca riquísimo que hay en Sonora, pero sobre todo las tortillas de harina. Las tortillas de harina. Entonces, la voz, ¿quién es el locutor? Yo. Maestro, muy bien, está perfecto. Muchísimas gracias. El audio, perfectamente, bien balanceado, bien cuidado, tiene detalles finos, los felicito, genial, me encantó. Lo dejaron contento, chicos, muy bien, sobre todo por el antojito, ¿no? Cierto. Eneida, adelante. El manejo de las imágenes, como lo dijo Oscar, me parece perfecto, considero solamente, que, bueno, el tema lo entendí bien, porque antes de pasar la cápsula, dieron una explicación, pero casi lo dejaron al final. Hubiera empezado con la parte final, lo pongo al principio, creo que hubiera quedado mucho mejor. el audio está muy bien, está narrado, una secuencia de imágenes, es perfecta, como realmente se debe de trabajar, en los reportajes, y tiene, pues, la opinión, exacta, que explique el porqué, de esa división. Muchas gracias, Eneida. Silver, por favor. A ver, yo no voy a ser tan buena onda. Gracias. La imagen es buenísima, eso sí, buenísima, de verdad, felicidades, denle por ahí, porque se ve que hay talento, para la imagen, entonces, denle duro, de verdad, van a lograr grandes, grandes cosas. Me gustó el tema también, la elección del tema es muy buena, porque le da un sentido universal, es un asunto que tiene que ver con las clases, y eso es un problema mundial, el de las clases, se vive en la Ciudad de México, se vive en todos lados. Ahora, hay que cuidar ciertas cosas, primero, ellos mismos se dividieron, es como si la población se organizara y dijera, los pobres, vámonos al sur, los medios, vámonos al medio, los ricos, vámonos al norte, la verdad no es así, son asuntos mucho más complejos, lo que hace que se vayan creando esas zonas. Segundo lugar, ustedes colocan puntos georreferenciales, donde se organizan eventos, y te ponen acá una lista, pero no nos dicen cuántos eventos se organizan en el norte, cuántos en el centro, y cuántos en el sur, ni nos dicen por qué los del sur no pueden acceder a los eventos del norte, supongo que no hay suficientes autobuses, etcétera. Además, escucho una cierta confusión entre cultura y arte, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte, y, pues, es todo, por lo demás, muy bien, me encantó la entrevista con Cintia, la académica, con un acento muy regional, pero con su look también alternativo, me encantó también la entrevista con ella. Muchas gracias. ¿Silver, qué opinan, muchachos? Bueno, primero que nada, comentarles que nos sentimos muy orgullosos con ese trabajo que realizamos, es la primera vez que trabajamos juntos, y nos sentimos muy orgullosos de lo que logramos, y de hecho queremos seguir trabajando con lo que es en Cintia Verde, queremos seguir adelante nosotros mismos, queremos seguir, y también agradecer los comentarios, de verdad nos ayudan demasiado los comentarios, y los buenos deseos, y todo, porque realmente queremos seguir en esto nosotros. Pero quieren los 20 mil pesos, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Para la carne asada. Que se haga la carne asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Yo quiero decir que, pues si estamos esperando este momento de recibir las críticas, de saber qué podemos mejorar en nuestro reportaje, o en nuestros futuros trabajos. Y por último, quiero aclarar que lo que se le antojó a usted era guacabaki. Sí, guacabaki. Guacabaki. Pues habrá que probarlo, ¿verdad? Un último comentario, pues está muy padre que hayan esta ilustración del UNESCO y esa definición, como dice Oscar, el problema es que está en inglés, nuestro público habla español, ¿no? Esa parte nada más, yo sí la remarcaría, no pongan información en inglés, salvo que sea una alerta de la DEA, una alerta de un warning, como le dicen aquí y ahora, no es necesario, la misma lo puedes encontrar en español, y con la misma UNESCO. Y más que lo marcar. Y baja, sí. Muy bien. Muchísimas gracias en serio. Muchas gracias chicos, mucha suerte, gracias a nuestro jurado, que ahora sí pues se está poniendo esto más difícil, porque solamente nos queda un equipo más. Vienen de los mochis, pero ¿qué les parece si lo vemos al regresar del corte? Quédense con nosotros, estamos en la gran final de Reporteros Pro, presentado por Las Noticias. La primera crítica que hizo, de que la persona quedó apantallada así, de la imagen, y diciendo que a mí me gusta mucho, disfruto mucho de estar grabando, de estar tomando fotos, de estar haciendo ese tipo de cosas, y eso fue maravilloso, me llenó el alma, me llenó el alma. El primer jueves me dijo a mí que mi voz le gustó de mucho, le gustó muchísimo mi voz, y que tenemos muy buena adicción, soy muy nervioso, y cuando estoy en el micrófono grabando a solas, me libero, y ahí puedo hacer lo que yo quiera, ya cuando estoy así en frente de las personas, ya me pongo más nervioso, pero trato de hacer lo mejor que puedo, y que me lo hayan reconocido, de verdad me da muchas más ganas de seguir trabajando en ello, y voy a seguir trabajando en ello. Seguimos con más en esta tercera edición, la gran final de Reporteros Pro, presentado por las noticias, gracias a la gente que está dejando sus comentarios, a través de nuestra página en línea, www.tvpacifico.mx, recuerden que ahí podrán ver todos los reportajes de los participantes, y por supuesto, vernos en vivo desde cualquier parte del mundo. Saludos a toda la gente que se conecta, de los mochis, Mazatlán, Culiacán, por supuesto, y Obregón. Y justamente toca el turno del equipo de los mochis, ellos son Pavda, y aunque parecieran Jesse y Enjoy, no lo son, o si cantan chicos, bienvenidos. No, no cantamos. Ustedes son buenos para editar, para producir, cuéntenos de su reportaje. Bueno, nuestro reportaje trata sobre el mercado laboral para los jóvenes. Este tema nos interesó mucho, vaya, porque nosotros estamos a punto de salir, y pues queremos saber qué nos depara después, si en realidad, sentimos, tenemos la seguridad de al salir, conseguir un trabajo. E hicimos también como un sonreo, porque se nos hace que las personas que tienen más la palabra, son las que van a egresar, son las personas que están estudiando en la universidad, y ellos nos pueden decir, ¿sabes qué? Yo sí considero que puedo trabajar al salir, o yo no tengo la seguridad que puedo trabajar al salir de mi carrera. Perfecto. Yo quiero mencionar, antes de que pongan el reportaje, que hizo falta un integrante de nuestro equipo que no pudo asistir, pero igual fue un elemento muy importante, y pues nada, desearle éxito porque hoy expone su tesis. Ah, pues muchas gracias. Mario Villa. Mario no pudo estar con nosotros. Le mandamos un saludo, seguramente nos estará viendo. Así que, pues les deseamos mucha suerte, chicos, y vamos a ver entonces qué es lo que nos dijeron en estos sondeos y este reportaje de las noches. Trabajar por un largo lapso de tiempo en una empresa, contar con contratos colectivos, y recibir jubilación, son experiencias que muchos jóvenes no podrán experimentar. Esto se debe a que el mercado laboral en la actualidad es demasiado competido, y está atiborrándose de cambios. Esto hace que la juventud se enfrente a otra problemática severa, el desempleo. En México, egresar de una carrera profesional no es suficiente respaldo para asegurar que las nuevas generaciones obtengan un empleo. Este nicho de población hoy en día manifiesta tasas de desempleo superiores al promedio. De los 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, un millón y medio no encuentran una oportunidad de empleo. La cuestión es, ¿los jóvenes sienten la seguridad de que ejercerán su profesión al egresar de la universidad? Para responder esta cuestión, realizamos un sondeo en diferentes universidades de la ciudad de Los Mochis. Sí, la verdad sí. Como yo tengo planeado seguir estudiando, sí tengo seguridad de que voy a ejercer mi profesión. No, considero que no hay tanta oportunidad de empleo porque somos demasiados los jóvenes que nos graduamos, y en sí los puestos de trabajo no son tantos. Realmente pienso salir fuera de la ciudad, no sería aquí. ¿Del estado también? Del estado tal vez. Sí, más no aquí en la ciudad. Yo pienso que en zonas fronterizas o más el centro. Aparentemente, la mayoría de los jóvenes universitarios sí sienten la seguridad de que al concluir la universidad obtendrán un empleo inmediato y seguro. Pero esto se daría al exterior de la ciudad e incluso fuera del estado de Sinaloa. Desafortunadamente, el panorama que brinda el estado, e inclusive el país, es mayormente desalentador. Ante esto, se considera que las empresas deben adaptar y modificar sus técnicas, procedimientos y estructuras para que la juventud se pueda integrar al mercado laboral, ya que al gobierno y a los empresarios les compete crear excelentes fuentes de empleo. Y asimismo, a los jóvenes les corresponde emprender con negocios que los hagan superarse en un ambiente competitivo como el que se vive en la actualidad. Con imágenes y edición de Mario Villa y Ramón Najra, informó para Televisora Grupo Pacífico, María Ramos. María y Jesús de los Mochis nos presentan este reportaje. ¿Qué es lo que opinas, Oscar, por favor? Me parece que abordaron un tema muy sensible y más que nada hecho por jóvenes como ustedes. Son estudiantes de comunicación a punto de regresar. Muy bien, entonces ya saben lo que es un guión técnico. Sí. El guión técnico es que escribes y lo que escribes lo ilustras. Creo que les faltó un poquito ese tema de la ilustración. No es muy grave, pero está muy bien. El audio muy bien, aunque no hubo drama musical, pues me pareció muy bien la parte como la exponen. ¿Qué es lo que tengo que observar de este reportaje? Es la ilustración de los indicadores. No hay una pleca, una gráfica. Solamente hay algo que está pasando, pero no le dice al espectador el indicador, barras de crecimiento o algún tema como esos. Me pareció muy bien, muy balanceado el audio cuidado. Las imágenes muy bien establecidas. Los felicito. Bueno, como género periodístico, vuelvo a recalcar, realmente le faltó para que llegase a hacer un reportaje. Faltaron entrevistas. Están diciendo que el gobierno del estado, empresarios, no tienen pues esos empleos. Pues haber ido a preguntar. Tomar en cuenta que continuamente se hacen expo empleos. Bueno, de esas expo, ¿cuántas son los que van dirigidos a jóvenes por edades? Lo pudieron haber conseguido en la Secretaría de Economía, en diferentes partes de ayuntamiento o de gobierno o pedirlo por internet. y la voz no es, no quiero decir que no sea agradable, pero la considero plana. Muy bien, gracias, Eneida. Silver, pues ya es nuestro último equipo, así que hay que sacar todo. Sí. Bueno, felicidades. Primero, felicidades por el trabajo. Es un esfuerzo importante, es un esfuerzo que hicieron y están aquí y se escucha trillado, pero realmente ya es un paso ganador el que han dado al momento de estar aquí. Quiero comentar sobre la voz que dice Eneida. A mí sí me parece que es una voz muy agradable de María, es tu voz, ¿verdad María? Sí me parece muy agradable la voz, pero de acuerdo en que no tiene ritmo, o sea, es una voz muy flat, o sea, no tiene cadencia, no tiene, no tiene ritmo, pues la voz y eso nos hace que nos podamos dormir, ¿no? Pero tu tesitura de voz es bonita, entonces creo yo que, o sea, no vayas a creer que no tienes una bonita voz, que creo que es lo que también quiere decir Eneida, ¿no? Pero simplemente es ese, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahorita, que está subiendo y bajando, ¿no? Subiendo y bajando y por último, como una recomendación que haría no nada más para ustedes, sino para todos los demás participantes, es que si van a hablar de cosas de una ciudad, como fue la mayoría de los casos de los reportajes, una toma de la ciudad, súbanse a un monte, al cerro, no sé si se alcanza a ver desde el cerro de la memoria, se alcanza a ver la ciudad, yo creo que sí, en Mazatlán desde el Faro, en Culiacán desde la Lomita, que aquí sí lo hicieron, un poquito más, pero si nos hablamos de la ciudad, queremos ver la ciudad y es una buena forma de empezar porque nos sitúa en el lugar y eso ayuda al espectador, al televidente, en este caso, a ubicarse en su tiempo, en su espacio, en su lugar. Muchas gracias, Silver. Chicos, ¿algo que quieran agregar? Bueno, pues muchas gracias primero que nada por sus críticas y creo que en lo personal lo voy a usar lo que es ya mi ámbito laboral, en lo que vaya a salir y pues nada, gracias también por la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes chicos por participar, les deseamos mucha suerte, saludos a toda la gente de Los Mochis y bueno, pues ahora sí, es momento de sacar las cuentas y al regresar vamos a tener el nombre del equipo ganador, quien se va a llevar los 20 mil pesos por lo que todos vienen esta noche aquí a Reporteros Pro edición número 3, patrocinado por supuesto y presentado por las noticias, así que pues jurados, habrá que prepararse porque es un trabajo difícil, hubieron reportajes muy buenos, algunos no lo tanto, pero pues ustedes también pueden opinar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y estamos conectados por nuestra página en línea www.tvpacifico.mx Entonces, quédense con nosotros, ya volvemos con los resultados y quién se lleva los 20 mil pesos. el final, la televisión es la selección del pago para hacer esto se levanta de la profitability del mercado de la capability y nuestra obra más fácil de la coffee y nuestra idea y esta noche de la這裡 Estamos de regreso en esta, la gran final de la tercera edición. Edición 2018 de Reporteros Pro, presentado por las noticias, en donde ya tenemos los resultados. Un trabajo difícil, un trabajo duro, por todos los equipos que se presentaron y la gente que estuvo participando en este gran concurso. Los jurados hicieron una gran labor al darle las mejores recomendaciones a los chavos, que pues algunos están ya por salir de la universidad, algunos están empezando, pero es una gran experiencia que seguramente se llevarán todos a casa y a su vida laboral, también quienes ya lo vayan a hacer o quienes lo estén haciendo, para trabajar en estas áreas de oportunidad que se les presentan con este evento. Reporteros Pro. Mucha suerte, chicos, ya todos tienen su reconocimiento. Aquí los tenemos a todos los equipos de los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Obregón. Por supuesto, también están con nosotros todos presentes y emocionados. Lo vemos aquí, se hizo buen equipo en general, porque creo que de aquí todos se van a Mazatlán, algo así dijeron, ¿no? Según dijeron los de Mazatlán, que se los llevan con todo pagado, vamos a ver si esto es cierto y si funciona así. Les vamos a explicar la dinámica, pues nuestro jurado calificador tomó la decisión de elegir a cinco equipos que serán los semifinalistas. Ustedes tendrán la oportunidad de aparecer con sus reportajes en los noticieros de TVP Pacífico. Así que, pues es una gran, gran noticia, porque seguramente tendrán una proyección increíble. Estamos no nada más en Sinaloa, también en Sonora, y eso es una proyección amplia que les va a ayudar a ustedes también para trabajar en esto y para seguir siendo mejores cada vez en este ámbito, que es la televisión y los reportajes. Así que, pues, Oscar, Eneida, Silver, seguramente estarán ustedes también contentos con los resultados, ¿no? Y bien, pues vamos a mencionar entonces, chicos, tómense de las manos, por favor, para hacer la emoción, así como que todos bien amigos, porque sí es emocionante, porque vamos a decir a los cinco equipos semifinalistas. Estas menciones especiales para ustedes porque fueron los equipos mejor calificados dentro de este concurso, gracias a sus reportajes, con todo y sus áreas de oportunidad. Así que, el orden en el cual los mencioné ahorita no tiene nada que ver, es simplemente los que quedan como semifinalistas. A los demás agradecemos, por supuesto, su participación y los invitamos para que sigan pendientes de nuestras redes sociales y nuestra página de Internet, en donde podrán enterarse de la próxima convocatoria, porque así como algunos de ustedes volvieron a participar este año, en el 2019 probablemente será una buena oportunidad. Así que, suerte a todos, chicos, allá en casa también, a seguir apoyándolos a través de nuestra página de Internet y, por supuesto, en los números directos de nuestra televisora. Los primeros cinco semifinalistas son de Culiacán, de Culiacán, Sinaloa, el equipo Cácaro, de Obregón, La Declaración, de Los Mochis, Pabda, un equipo más de Culiacán, Dem, y por último, Dinastía Verde de Obregón. Ustedes son los cinco semifinalistas, a los cuales les damos un aplauso grande y felicitaciones, por supuesto, también a los demás participantes que ahora nos hacen el favor de pasar con nuestro público y agradecemos de verdad el que hayan venido hasta acá para cumplir esta meta y, por supuesto, para aprender y vivir esta gran experiencia, que no cualquiera logra estar aquí, ya que estamos hablando ahorita de solo nueve equipos que se presentaron, pero fueron más de 30 los que participaron de diferentes lugares, en donde, pues ahora, gracias a la opinión de los expertos, tenemos a los cinco mejores, a los que mejor calificaron de acuerdo a todo lo que estuvieron participando. Pero esto aún no acaba, aún no acaba. Jóvenes, ustedes ya tienen un gran premio, que es estar aquí, pero el otro también que les mencionaba es que estos equipos van a tener la oportunidad de presentar sus reportajes en las noticias, en las noticias no solo de Sinaloa, sino también de Sonora, con el Grupo TV Pacífico, que al final es una proyección, como les decía, muy importante. Ese es el arranque de probablemente su carrera ya a nivel profesional. Así que muchas felicidades, chicos. Y bien, pues vamos a mencionar entonces a los dos equipos que tienen esta mención especial por parte de nuestro jurado calificador, que tuvieron excelentes calificaciones, pero no lo suficiente como para llegar al primer lugar y llevarse los 20 mil pesos. Sin embargo, sus reportajes estarán apareciendo en nuestros programas de las noticias y también en nuestro programa de revista Ritmo y Salud. Así que los felicito y un aplauso grande para ustedes también. Los dos equipos que tienen estas menciones especiales y que tienen este premio también de aparecer con esta gran proyección de nuestro grupo, de esta televisora tan importante, son de los Mochis, Pavda. Y de Culiacán, el equipo DEM. Muchas felicidades, chicos, y gracias. Gracias por estar con nosotros. Es una gran oportunidad la que se les está brindando por parte de Televisoras Grupo Pacífico, ya que podrán aparecer sus reportajes en estos programas tan importantes. Sinaloa y Sonora estarán presentes y ustedes también los podrán seguir a través de nuestra página de línea tvpacifico.mx. Y ahora sí, chicos, solamente nos quedan tres equipos de los cuales uno tendrá esta mención especial. Uno será el ganador de este 20 mil pesos. Un gran premio, un gran premio además bien merecido por el trabajo que han hecho ustedes y pues obviamente por este largo camino, literal, porque algunos vienen desde lejos. Así que mucha suerte, chicos. Pero antes de decir quiénes son estos equipos, los ganadores, el que se lleva los 20 mil pesos y los de mención especial, nuestro jurado calificador seguramente tendrá algo que decirles porque fue una decisión difícil. Adelante, chicos. Oscar, por favor. Bueno, pues ha sido una gran victoria que estén ustedes como finalistas en este tan importante evento de TVP. No me resta más que decirles que ahorita que todavía son estudiantes universitarios deben de aprender mucho más de la vida real. Es decir, involúcrense más paralelamente con sus carreras, con hacer ejercicios, con seguir experimentando. Las habilidades se adquieren con la práctica. Recuerden ustedes que cuando salgan de la universidad van a salir como profesionistas, pero no como profesionales. Eso lo van a encontrar en la Universidad de la Vida. Los felicito y les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Oscar Armenta. Eneida, por favor. Bueno, pues quiero felicitar a todos los que formaron parte de esta tercera generación de reporteros pro. Es una puerta que se abre. Yo los invito y los exhorto a que sigan tocando puertas, no nada más aquí. O sea, si no, si todos los que participaron no se llevaron en el primer lugar, no se desanimen. Esto es de seguir tocando puertas en el periodismo. Recuerden, no hay hora y no hay pretexto. Felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eneida Palazuelo. Silver Mesa, por favor. Me sumo a la felicitación. Es un esfuerzo muy grande el que han hecho. Van empezando su carrera. Ojalá que sea una carrera periodística y que sea una carrera periodística con mucho contenido, con mucha energía. Sinaloa necesita grandes reporteros. El país necesita grandes reporteros. Así que necesita haber una nueva generación de profesionales comprometidos. Yo les puedo augurar mucho éxito, pero se lo tienen que ganar. Se lo tienen que ganar con base en esfuerzo, en sudor, en clavarse mucho en la información, en obsesionarse con lo que están haciendo. Porque es la única manera en que van a poder mejorarse a ustedes mismos, que es, creo yo, el principal, nuestro principal medidor, nosotros mismos. Así es. Muchas gracias, Silver Mesa, y a nuestro jurado calificador que, por supuesto, nos hizo el honor de acompañarnos en este gran, gran evento. Un concurso en donde vale la pena compartir el talento de todos estos chicos universitarios que se preparan y que vienen con todas las ganas para salir adelante y cumplir un objetivo. Objetivo que hasta ahorita lo han hecho bastante bien. Tenemos tres equipos que son nuestros finalistas. Vienen de Obregón, vienen de Culiacán, vienen de diferentes universidades, cada uno con su estilo. Veíamos acá a los chicos de Obregón que traían su estilo muy marcado. Por ahí decían que sí era el hijo de Guillermo del Toro. Por ahí no sabemos si sea así. Vamos a ver si esto funciona para que te gane los 20 mil pesos con tu equipo. ¿O será que entonces esta que es su segunda participación a los chicos de Cácaro que ahora, pues, con las críticas y demás han podido mejorar y lograr el objetivo que querían cumplir nuestros jurados calificadores? ¿Será acaso que eso pase el día de hoy? ¿O las mujeres tendrán entonces el voto más fuerte, empoderadas, como ahora se usa y se dice, y llegarán a este primer lugar que todos, pues, tanto están buscando? Vamos a descubrirlo en este momento, porque tengo ya en mis manos el resultado de este equipo al cual vamos a hacerle una mención especial. Los siguientes dos serán, pues, los finalistas. Este con la mención especial, por supuesto, también tendrá, pues, un reportaje en vivo con nuestros programas. Así que vamos a dar un aplauso grande y una felicitación para este, el primer equipo que lleva su mención especial. Ellos vienen de Culiacán y es Cácaro. Muchas felicidades, chicos, y gracias por acompañarnos y, sobre todo, por seguir participando y luchando para cumplir este sueño, porque así como ellos, ustedes también pueden volver a participar e inscribirse, estando pendiente a través de nuestra página en línea, tvpacifico.mx, para que se enteren de estos y más concursos que tendremos para apoyar a todos los jóvenes que nos siguen a través de nuestra televisora en todo el grupo. Ahora sí, señoras y señores, como Miss Universo podemos ver la emoción que se siente en este foro con el jurado calificador, allá en casa, pero sobre todo con los equipos que, curiosamente, son dos equipos de Obregón. El año pasado también el premio se fue hasta allá. ¿Será que quieren arrasar realmente con Reporteros Pro? Chicos, mucha suerte. Muchas gracias por estar aquí y muchas felicidades. Un largo camino les espera para su carrera profesional. Y ahora sí, al equipo que vamos a mencionar es el equipo ganador, el equipo que se lleva 20 mil pesos, un premio que no cualquiera se lleva y que seguramente tendrán que festejar esta noche. Vamos a invitar para entregar este premio, antes de nombrar al equipo ganador, a la representante de las noticias nocturnas. Ella es Yasmín Tapia, que nos acompaña aquí en el set. Adelante, Yasmín. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella trae en sus manos este cheque de 20 mil pesos que será entregado al equipo ganador de Reporteros Pro en esta tercera edición. Muchas gracias, Yasmín. Buenas noches. Y quién mejor que ella, representante de las noticias, en donde sus reportajes también estarán saliendo al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, ahí en casa, todos a mordernos las uñas porque ya tenemos el nombre del equipo ganador. ¿Y quién se lleva? 20 mil pesos. Un gran premio de esta noche. Es... Chicas, sabemos que ustedes se sienten muy emocionadas. Las mujeres somos más hormonales, ¿no? De repente no se asusten, estamos nada más platicando para romper el hielo allá en casita. Pero quiero decirles a todos que muchas gracias, de verdad, porque ha sido un trabajo fuerte, una competencia difícil, porque realmente pues esto lo están haciendo de manera profesional. Incluso aunque algunos vayan empezando su carrera y falten algunos detalles especiales, pues los invitamos para que, por supuesto, hagan caso de las recomendaciones del jurado calificador. Y ustedes allá en casa que también nos sigan a través de nuestra página en línea, tvpacifico.mx, porque ahí estaremos anunciando cuándo será la próxima convocatoria para la cuarta edición de Reporteros Pro y demás concursos en donde ustedes podrán participar. Pero por lo pronto es momento, ahora sí, de las manos de nuestra guapa conductora, Yasmín, que nos acompaña esta noche, vamos a entregarle 20 mil pesos al equipo, al primer equipo, al que se lleva la mayor puntuación de Reporteros Pro, que es nada más y nada menos que... ¡Dinastía Verde! Muchas felicidades, chicos, de Obregón para el mundo. A partir de hoy, un aplauso grande, abrazos, emociones y sentimientos encontrados por parte de todos los participantes que suban al escenario a felicitar al equipo ganador y que se llevan un premio increíble, 20 mil pesos hasta Obregón, señoras y señores, se van completamente felices, por supuesto agradeciendo a todos los chavos, a toda la gente que participó e invitarlos para que sepan que no es la última oportunidad. Todavía hay más, porque en Televisoras Grupo Pacífico estamos trabajando para ofrecerles lo mejor. Y ahí vemos que fuera de cámaras se creó una gran amistad entre todos los participantes y el cheque no lo quieren agarrar, chicos, ¿o qué? Ahí está Yasmín Tapia, de las noticias nocturnas, y ahí estaremos también transmitiendo los reportajes de todos los participantes, de los finalistas y los ganadores, por supuesto, también. Muchas gracias, chicos, y ahí está su cheque. Fuerte el aplauso, por favor, para los ganadores, se llevan 20 mil pesos hasta Obregón. Muchísimas gracias al jurado calificador. Contentos, felices, y ahí está, la cara del éxito, la cara del triunfo, un camino que apenas empieza, chicos, muchas felicidades. Muchísimas gracias, demasiado contentos, de verdad, muchas gracias. Y entonces, ¿qué se van o no se van a Namazetlán todos? Muchas gracias a todos, gracias a nuestro jurado por acompañarnos esta noche, de verdad, un gran trabajo que hicieron, y pues seguramente seguiremos también su trabajo a través de la pantalla y de las plataformas digitales. Muchas gracias a todos, chicos, muchas felicidades. Saludos a toda la gente de Obregón, Mochis, Culiacán y Mazatlán, que nos estuvieron acompañando en esta transmisión especial, un programa en vivo, la tercera edición de Reporteros Pro. Yo soy Jimena Aguilar, que pasen excelente noche, y no se pierdan todo lo que tendremos en nuestra página en línea. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!